Ante una regular entrada en el estadio seibeño, el Vida y el Victoria disputaron el clásico de la novia de Honduras. Mejoró la entrada en relación a los anteriores partidos disputados en el municipal. Vamos a repasar las mejores acciones. Esta oportunidad para el Vida, la pelota que cruza, nadie la pudo incrustar. Aquí el portero Canales se quedaba con la pelota. Otra para la Jaiba. Aquí no pudieron meter esa pelota. Apareció Julián Rápalo, también Ronnie Flores, pero esa pelota se negó a ingresar. Remate y responde. Viene Ricardo Canales que pasa por un gran momento con los cocoteros del Vida. Esta para los de rojo. Este mal centro. La pelota que se perdía. Otro, un cabezazo y seguían buscando ese gol que al final no llegó. Un partido intenso, un partido con oportunidades, un partido que como usted puede ver tuvo acercamientos importantes al marco. Otra para el Victoria. Una gran jugada colectiva, pero no le llevó mucha fe Ronnie Flores a esa pelota. Tiro de esquina para el Vida. El balón cerrado y la defensa que al final es la que despega. Vámonos a las secciones del segundo tiempo. Esta para el Victoria. Este centro y Ricardo Canales intercepta. Aquí buscando a Ronnie Flores y otra vez la pelota con el portero Canales. Este cabezazo increíble de Ronnie Flores. La pelota pegó en el horizontal. Aquí lo buscó el Vida a través de Eddie Hernández y no se pudo para los cocoteros. Perfecto como ganó la línea de fondo. El rezago. Y Eddie Hernández no puede incrustar esa pelota. Este remate cruzado y victoria que seguía buscando. Vida también contó con oportunidades. Aquí la falla de manera increíble. Eddie Hernández. Este centro buscando a los jugadores en punta de la Jeiva. Y el partido que se negaba, se negaba a presentar el gol. Los aficionados presentes al final se quedaron esperando un tanto que nunca llegó. 0 a 0 en el Clásico de la Ceiba.